¡Suscríbete al canal! Ahí está el futbolista del Mónaco, quería marcharse James, de Japón, el centro desde la izquierda por parte de Pablo Armero, ahí está de nuevo James, le va a pegar James con la izquierda, el centro, la pelota rechazada. De Dicentiro no tiene su apreciación en particular mi compañero, pero digo es que por tradición, por presentaciones mundiales, Uruguay tiene más presencia. Finalmente Pablo Armero, ahí está el lateral del West Ham, tocó la pelota arriba en Jaal, precisamente de este cruce de octavos entre Colombia y Uruguay. Si Pereira sube en el momento en que Uruguay tiene la posesión y ataca por esa banda, es el cambio, el enroque que hace Tabárez para aprovechar un jugador más en la posesión. Pero Colombia seguramente va a estar... Tiene ahora mismo a dos puñales como son Zúñiga y Juan Cuadrado y sigue o no Uruguay que está basculando, que está ahora con un papel menos importante en el partido, metidita más atrás. Zúñiga lo han intentado en el 7 y en el 11, balón para James Rodríguez, este es uno de los mejores del mundial sin ninguna duda, ha rechazado Diego. Es Colombia y Uruguay espera. Bueno, pues está proponiendo que Germán, de momento ninguna ocasión, bueno, la de Zúñiga no estuvo nada mal, aunque... Ahí está James, pierna izquierda, balón al segundo palo, intento de remate, el balón suelto. Las defensivas ahí en la circunferencia central, precisamente presionación del balón, vamos a ver si en la parte física, porque me da la impresión de que sentido cambia el papel Cavani, que era de alguna manera quien abastecía a Luis Suárez. Ahora debe ser el que asuma la responsabilidad de finalizar casi ningún tipo de peligro. Tocando en la pelota a James Rodríguez, otra vez en el estático Colombia, vean, con muchos pases, con mucha posesión. Rechazado de cabeza Álvaro Pereira, por dentro James Rodríguez, gol, 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 gol. Recibir de espalda, revolverse. Al cruce a la marca, pero es un gol espectacular. Ahí está James, héroe de su equipo. A controlar, estar más tranquilo y plantear su plan B para tratar de irse más arriba. Del que le generó con dos trabajos aislados, dos acciones aisladas Ojo James que quería salir a la contra Hay de una cierta desorganización en ataque, de no tener las ideas muy claras Colombia con el guión más claro a la hora de intentar jugar en estático Pero el futbolista del Mónaco deja pasar la pelota Pero es verdad que a partir del gol de James se animó el encuentro Arranca la segunda, Jackson Martínez arriba Uruguay con Muslera bajo palos, defensa para Malón Que controla en el medio campo Armero Tiene que retrasar la pelota izquierda para Armero Le va a pegar Armero, el centro de Armero Existencia de cuadrado es un escándalo para que James Se enfrentan en octavo de final y se está llevando la mejor parte el equipo de los dirigidos por el argentino Colombia 2, Uruguay 0 Pierde la marca Godín, vamos a decir Pierna izquierda Hay Bajames, el tiro directamente a la barrera Tranquilizando el juego, la selección colombiana Pero es un jugador muy intermitente De manera que le cuesta Es la segunda muy clara que según el movimiento Es la primera muy clara que se está llevando la hoja de trabajar